A mí me emociona todo mis amigos, la verdad es que me da mucho gusto, saludos, aquí tenemos, ahí lo tenemos, miren, Regio Protectores, wow, 50 pesos, un café, a su salud. Y por supuesto vamos a tener ahora 21 participantes, pero sí podría ser al último, ¿qué les parece? Ya tenemos una segunda propuesta, uno al primero, dos al tercero y tres al último, pero escríbeme tu comentario, primero, tercero, último. Regio Protectores donó 50 pesitos, muchísimas gracias mi amigo, de verdad que es un gusto cuando las personas apoyan este bonito canal, wow, la verdad es que me da mucho gusto saber que cuento con usted, muchas gracias. A mí me emociona todo mis amigos, la verdad es que me da mucho gusto, saludos, aquí tenemos, ahí lo tenemos, miren, Regio Protectores, wow, 50 pesos, un café, a su salud. Al tercero o al último, porque vamos empates 3-3, vamos a jugar este bonito sorteo. Mujercito nos cuente 3, 2, 1 y ahora sí, vamos a eliminar al primero, vamos a hacer inicio. El primero que se va es, aquí dice tenemos un ganador, pero en realidad se va, se va definitivamente, Filetienda, él es el que se va, este es el que se va, tú decides si te llevas dinero o te llevas este bonito mini amolador. Vamos a 3, 2, 1 y vamos a eliminar al otro que es, nuestro compañero Nicolás Ávalo, Nicolás Ávalo, suerte para la próxima. Pues una vez que ya tenemos a los 19 participantes, vamos a la de, ayúdame a contar, 3, ayúdenme a contar ustedes también, repetimos, 3, 2, 1 y ahora tenemos, ahora sí, el afortunado ganador, que es Carmen Laurel, Carmen Laurel es el ganador, él fue de, compró el boleto desde el día 15, desde el día. Aquí lo tenemos, él es nuestro afortunado ganador, pues mi amigo, muchísimas gracias, vamos a poner, aquí, en grandote, claro que sí, a nuestro afortunado ganador, él es Carmen Laurel. Este sorteo lo vamos a estar realizando semana con semana, así que si tú aún no compras tu boleto y te gustaría participar en el siguiente, házmelo saber, comprando ese boletito, ahí tenemos el enlace de manera directa, para que nos pongamos de acuerdo, cómo te hago llegar ese premio, ya sea físico, con este amolador, o el efectivo, que es bastante bueno. La verdad es de que poco a poco, se va acumulando un poquito más, y eso es lo importante, que tú me vayas teniendo confianza, y de verdad, yo soy intermediario únicamente, y trato de ser la persona que es el albacea, por llamarle de esa forma, de este bonito sorteo, de Ayúdate Ayudando. ¡Gracias!